y bueno vámonos ahora con ay producer que crees que sigue la lista extraña mediocre pues de desconocidos del nuevo reality de tv azteca no hay que comentar porque hay una polémica ahorita en redes y lo vamos a platicar hay una polémica de este programa de survivor pero bueno vamos a empezar porque volvieron a poner otros tantos participantes no y el día de 8 en 8 nos faltan 8 el viernes 24 sí exacto y entonces ayer pues ya lo comentábamos va por venga la alegría va gabriel cuevas reportero y va cristal silva no que por cierto pues en la mazra haga mantenían mucho en secreto que cristal era la conductora pero pues ya se ventiló ya se ventiló que es la conductora de haga cuatro ahora también está briz ya ok briz ya quien participó en la banda timbiriche que te acuerdas que lo que más o no de ella fue ese rumor de haber tenido una relación con héctor suárez no un romance y todo el mundo dijo como si podría ser su tatatatatatatatatatatatabuelo tatatatatatatata abuelo y luego pues están todos estos que estás viendo en pantalla que prácticamente son desconocidos, que está el hijo de Paul Ortín, que es comediante y que tiene 59 años es el más grande, o sea que si hay Survivor Senior ahí entró, pues Senior todavía no llega a la edad de Senior, no es de 65 o algo así, ándale, pues mira ahí están, mire yo de verdad no creo que nos tengamos que desgastar mucho porque no o sea no los van a ubicar o sea así se los digo, no los van a ubicar, hay que una que salió en escape perfecto, otra que es actriz pero de veras es que a todos les estamos diciendo hola, muy buenas tardes, mucho gusto no te conozco, ya vimos ahí el de la derecha que si está, ah cuerpazo mira el abdomen, está cuerpado el muchacho, si, si, si y el Gabin Cuevas que ahí anda de perdón, de Pueñito, de Homero y Cristal, que es la más conocida, y Bricia mira los cabellos de Bricia son inconfundibles pero de Bricia no sabíamos nada desde el supuesto romance con Héctor Suárez si, y canta muy bien o sea, es talentosa cantaban en el concurso canta muy bien, pero ya sabes que hay esas carreras que se diluyen, no, salen de los reality shows y no aprovechan el momento, no los apoyan, y pues no pasó nada, pero la chava es talentosa, la chava tiene un gran talento, vamos a ver qué sucede, porque creo que tenía pleito con Gabriel tenía pleito con Gabriel ajá, ahora te voy a contar resulta, no sé quién no sé de dónde viene, no sé quién es la cabeza macabra que lo está haciendo, creo sospechar, pero pues como no me consta tengo ética y no voy a decir nombres pero por ahí hay unas cabezas bastante retorcidas y con muy poco en su cerebro que están armando un complot en el Twitter para decir fuera Gabo Cuevas o sea, hay un hashtag que dice fuera Gabo Cuevas de survival ajá, que porque dicen que va a ser violencia que es violencia en la televisión pues es un programa de concurso una guerra entre concursantes a ver, yo creo que Gabriel yo creo que he visto que ataque a alguien físicamente claro que no, mira Gabriel es aguerrido no, es un tipo que o deberían de ser muchos reporteros sí, a ver, es que a ver, en los últimos años como que yo creo que hay una confusión entre los periodistas del espectáculo muchos quieren ser fans con privilegios otros quieren ser periodistas otros quieren ser estrellas y otros quieren ser ERPs ¿no? quieren defenderlos y defender lo indefendible entonces Gabriel Cuevas no está en esa categoría porque les puede gustar o no el trabajo de Gabriel pero Gabriel es un reportero y va y pregunta de lo que se habla a lo mejor a veces no tiene las formas y los modos más diplomáticos del universo pero eso no quita que está haciendo su trabajo un periodista que no tiene enemigos no es periodista entonces Gabriel Cuevas a mí me parece que está haciendo bien su chamba no me parece creo que tiene todo el perfil para este formato no por esto de ser aguerrido por ser honesto porque eso es lo que se pide en los reality shows o sea estos que están pero es que son enemigos ocultos son los clásicos que ya lo traen desde hace tiempo ¿no? que lo quieren atacar y van y avientan porque además son unos cobardes los que lo hacen y de hecho también hay hasta mujeres que son bastante cobardes del medio y mandan a sus cucarachas porque son cucarachas a que pongan el hashtag fuera Gabriel Cuevas cuando ni ellos tienen la valentía de decir yo quiero que él no vaya ¿no? o yo quería ir ¿no? porque hay que ser más valiente y hay que hablar al tú por tú no mandar a una supuesta comunidad a hacer esto entonces yo no estoy de acuerdo yo creo que el señor tiene el perfil para estar ahí me parece que es un muy buen reportero y qué bueno que lo eligieron y ojalá y gane para que se les quite bueno vamos a saludar a Josh J nos manda un super chat tres dolarotes y nos manda un emoji de una perita en dulce mandando así ¡eh! corazón muchas gracias Josh ¿cómo sigue? ¿cómo está la cosa por allá? y también Alejandra Leite Ale nos manda 50 pesos mexicanos dice hola chicos ayer Alex te mandé el mensaje por Instagram soy Méndez Eurídice los quiero mucho mi producer te mando besitos cuídense y muchas bendiciones que se te multipliquen las bendiciones gracias muchas gracias mira la oferta dice arriba Gabo Cuevas ¿tú crees que esas publicaciones de Mati no son ciertas? porque se ve que una mala personas críticas son muy bajas dice Alma Guerra Gabriel Cuevas fuera sed leoso y ofensivo dicen aquí Bricia fue novia de César D'Alessio y bueno pues ahí están varios comentarios algunos están en contra de Gabriel y bueno pues también respetable ¿no? respetable si la cosa es genuina ¿no? eso sí oye por cierto hablando de cosas reales en los últimos minutos se ha dicho y se ha confirmado que Alberto Ciurana está en terapia intensiva este alto ejecutivo de Televisión Azteca y que muchos años estuvo en Televisa y en Univisión en este momento pues su vida está pues corriendo peligro ¿no? porque cuando te meten a terapia intensiva es que las cosas no están funcionando bien que necesitas ayuda extra y pues le mandamos toda la buena vibra ¿no? toda la para una pronta recuperación recordemos que él se contagió hace que como una semana que ya le acaban de poner la vacuna ¿no? ya tiene 60 años y le habían puesto la vacuna ya le tocaba y como a los dos días se contagió exactamente así que pues está muy delicado Alberto de verdad le mandamos un fuerte abrazo y luego también hablando de cosas delicadas TV Notas está publicando una información muy delicada también sobre él ¿no? están diciendo cosas muy personales sobre haber acudido a un centro de rehabilitación en el mes de diciembre estar amenazado de por TV Azteca para quitarle su empleo si no se rehabilita y pues mira lo único que sí te puedo decir yo no sé así es cierta porque yo no conozco Alberto directamente nunca he podido platicar con él en algún momento se lo pedí hace un par de meses le pedí que estuviera aquí con la comunidad me dijo que sí no me dijo cuándo pero en el caso de Alberto lo que sí podemos comentar es que las fechas que maneja TV Notas son las fechas en las que él anunció su salida de redes ¿te acuerdas? y que todo el mundo pensaba que tenía el bicho todos decían ahí tiene el bicho tiene el bicho por eso se fue pero pues ahí están dando otra versión está en la revista TV Notas y bueno ahora volviendo a otro tema importante producir también respecto a antes del tema vamos a saludar a María Fierro que nos manda un super chat 10 dolarotes y un montón de corazoncitos caritas felices muchas gracias María gracias María te mando un abrazote muchas muchas gracias muchísimas gracias otra información importante fue lo de Rafael Amaya no TV Notas publica que Rafa tiene delirios de persecución no publican imágenes en la revista video no primero imágenes que está chistoso esto que pasó porque publican imágenes y entonces la representante de Rafael Amaya pues no le bien yo creo que le hace falta un lente salor porque decía desde el principio que había un video pero entonces ella creyó que solo eran fotos y entonces se fue con suelta la sopa se llama Karen no sé qué y entonces Karen se fue a hablar con suelta la sopa y les dice no 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 él estaba pidiendo un Uber no es cierto ya vimos el video él tenía hambre como Luis Miguel le estaba pidiendo el Uber Eats no 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 es cierto pues total de que eso dice y ahora sí que quedó como payasa porque en la tarde TV Notas saca el video completo sin edición donde se ve a Rafael hablando al 9-11 y diciéndoles me están persiguiendo no entonces y que dicen que ahí lo rescató un hombre que lo reconoció y lo rescató porque dicen que Rafa estaba del Jetta exacto el del Jetta lo rescató porque estaba corriendo sin sentido corría y corría y gritaba y gritaba por toda la calle y entonces lo agarra y lo lleva a la gasolinera persiguiendo entonces la policía le dice que era un carro no no un montón de carros muchos ajá exactamente y aquí estoy aquí me están guardando entonces le dicen los policías al del Jetta no te lleves a Rafael porque te vas a meter en una broncota porque entonces si él dice me secuestraron entonces era el secuestrador el del Jetta del Jetta le dice no te lo lleves porque tú te vas a meter en un problema le dice el policía ya estamos nosotros aquí no lo vamos a dejar o sea no lo vamos a dejar solo eso fue lo que pasó entonces según me estaban contando esta una broncota porque si ahorita él dice vienen persiguiendo no hace tanto y de repente los cables se le cruzan y dice que es el del Jetta va el del Jetta a la cárcel entonces hay que tener mucho cuidado con eso aunque sea Rafa Maya aunque sea Rafa Maya y lo quieras ayudar habla a las autoridades como sucedió a mí hay una cosa que quiero contar quiero comentarla y quiero decirle y quiero externarla porque la traigo aquí adentro siento que tu pecho no es bonito siento mucha pena por lo que está pasando Rafael y no sé qué tan bien es qué tan bien está lo que están haciendo al publicar el video y al grabarlo es decir es como si alguien graba a una persona que sufre ataques de epilepsia pues es una enfermedad igual aquí también es una enfermedad es decir Rafa ha llegado el momento de que no está consciente de lo que está haciendo tiene un problema y entonces el grabarlo el exponerlo en la vulnerabilidad absoluta me parece poco ético y al final de cuentas me parece triste ¿no? o sea pero al mismo tiempo qué bien que lo grabaron porque entonces el del JETA puede decir miren yo lo que estaba haciendo es tratando de ayudarlo ¿no? sí porque si no hay video entonces como y pasa algo más es un policía el que lo graba ¿no? creo que nos queda claro es un policía el que lo está grabando y a mí me da tristeza porque Rafa me parece un tipazo porque porque me parece que simplemente pues está enfermo ¿no? está enfermo ojalá y pronto se recupere mira tenemos otro super chat de María de Jesús Ríos 50 personas en México muchas gracias María gracias gracias por tu apoyo de todos los días dice hola Alexisito y producer que tengan un lindo día gracias María igual igual para ti muchas gracias por el apoyo dicen aquí que si ya viste te acuerdas de Lee no no la he visto ¿qué esperas? dicen pero no crees que grabaron para evitar que luego los acusaran de otra cosa tipo evidencia dice Liz Vega pues es que aparte si es un famoso si está cañón también ¿verdad? no pero si hay policías y todo pues se van a proteger ¿no? claro y proteger a los demás mira Alex Mazariegos nos manda saludos desde Tuxla Gutiérrez Chiapas María Rojo también ya llegó Paco Rivera Yamile Jiménez Elvia Corte que ya te había saludado mi Elvia saluditos Esther Gómez desde Tijuana Isabela Martínez Judith Gutiérrez Lidia FM dice dejando like en ambos canales no los he escuchado porque tengo harto trabajo dice Lidia muchas gracias Lidia gracias Yolanda desde Jersey Pensilvania también Olga Zamora Olga Zamora Leiva nos envía 200 estrellas en Facebook gracias Olga no nos escribes mensaje pero muchísimas gracias también a María Luisa Arredondo que quiero muchísimo le mando un beso enorme María Luisa hasta Chihuahua Chihuahua María Luisa te queremos mucho Norma Andrea dice hola Alex y Jesús producer lamentable que Raquel Olmedo y Ciurana estén delicados de salud ojalá se recuperen si ya se maldito bicho que nos sigue moviendo a todos en todos los sentidos la verdad exacto dice estoy de acuerdo contigo Alex por Rafa Maya si tiene un problema me dice Ana Maffer nos saluda desde Pachuca muchas gracias a todos los que nos están escribiendo y síganos escribiendo y sigan reaccionando y siganle poniendo me gusta porque la transmisión continúa ahora antes de abordar el tema de Jordi queremos agradecer porque hay que agradecer a los medios que nos han retomado no a los medios serios a los medios que tienen ética y que tienen pues sí sobre todo eso una gran ética de decir sabemos de dónde viene la información y por qué viene y por qué le estamos poniendo atención no quiero agradecer por supuesto a Grupo Fórmula Grupo Fórmula muchísimas gracias por retomar ahí nos dieron nuestro crédito a Dani a Dani Jerez muchas gracias Dani y también a Milenio Producer también que nos dio crédito muchas gracias al periódico Milenio gracias al Imparcial en Sonora en Sonora muchas gracias por darnos crédito muchas 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 gracias y de hecho no es la única nota que hoy circula en medios nacionales sobre este canal también gracias otra vez a Dani Dani te mando un beso gigantesco de Grupo Fórmula también la nota de Litzi que ya la dimos a conocer exclusiva